Muchas gracias doctor Jalave por esta invitación. Es un placer y un honor estar con ustedes aquí en la Academia Nacional de Medicina. Y hoy vamos a hablar sobre una área muy importante en la prevención de enfermedades infecciosas, particularmente aquellas asociadas a enfermedades respiratorias. El día de hoy les voy a hablar sobre la vacunación como una medida eficaz para la prevención de enfermedades respiratorias en el adulto mayor. ¿Por qué hay particular interés y problemas en el desarrollo de vacunas en un grupo de edad tan importante como es el adulto mayor? Bueno, hay muchas razones por las que el adulto mayor tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por enfermedades respiratorias. Particularmente por algunas como influenza e incluso actualmente con esta pandemia de COVID, la población con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave son aquellos individuos mayores de 65 años. Sin embargo, esto no necesariamente es verdad en todas las situaciones y en todas las infecciones respiratorias. Aquí les muestro un ejemplo de cómo durante la pandemia de 2009 por influenza H1N1, en la parte superior izquierda, ustedes pueden observar la mortalidad en México en todos los grupos de edad. Y en las curvas que están más abajo, ven cómo esta mortalidad es diferente dependiendo del grupo de edad. Por ejemplo, en esa pandemia de 2009, la mayor mortalidad fue en personas menores de 65 años, cuando lo comparan con los de 65 años. Esto fue particularmente en México, pero no fue la excepción y esto también ocurrió en otros países, como en Francia, como les muestro aquí, aunque la mortalidad fue mucho menor que la que ocurrió en México. Y esto probablemente esté condicionado a otros factores, además de estos factores intrínsecos de edad, a factores que estén relacionados con los cuidados de la atención. En esta diapositiva pueden ustedes ver cómo en esta tasa de mortalidad que se presenta de los Países Bajos en Europa por grupo de edad durante diferentes años, se ve que, por ejemplo, la mortalidad entre personas de 0 a 19 años, que está en verde, esta mortalidad es relativamente mayor que en aquellas personas adultas entre 50 y 69 años. Pero en adultos mayores, esta mortalidad, pues es hasta de 10 veces mayor que en estos dos grupos. O sea, hay un factor muy importante que condiciona en influenza la edad con el desarrollo de eventos graves. Y esto no se limita a influenza. En las gráficas del lado derecho, ustedes pueden observar, este es un estudio en donde se comparó la gravedad de COVID y de influenza en diferentes estaciones. Se comparó la estación de influenza previo a COVID y después al siguiente año o los siguientes dos años con la pandemia de COVID. Y vean ustedes cómo en la gráfica de arriba es la proporción de pacientes con infección por COVID o influenza. Y la distribución por grupos de edades, pues fue similar. Pero cuando vemos la hospitalización, vemos que la tasa de hospitalización en los pacientes con COVID fue 10 veces más alta que la de los hospitalizados por influenza en la estación previa. Y ven cómo hay una progresión en relación a la edad. Mientras mayor edad, la tasa de hospitalización por grupos de edad es mayor. Y así en promedio la tasa de hospitalización por influenza fue alrededor de entre el 6 y el 8 por ciento en mayores de 65 años. En cambio, por COVID fue arriba de 20 por ciento. O sea, sí hay una diferencia muy, muy importante y depende también del tipo de virus en este caso. Hay otros factores muy importantes que influyen sobre la distribución de la infección y de la gravedad de la infección dependiendo del año en que nacieron. Esto es de la corte de edad. Y en esta figura les muestro lo que ha ocurrido con influenza. O sea, influenza ha tenido sus pandemias, la más importante, en 1918, que fue por influenza H1N1. Muy parecida, curiosamente, a la que ocurrió justamente un siglo después, en 2009. Durante este periodo ocurrieron otras pandemias y predominio de influenza, como fue en el periodo de 1957 a 61 por H2N2 y posteriormente la de H3 que se inició en 1968. Durante estos primeros tres periodos, desde 1918 hasta 1977, predominaba una sola cepa. Sin embargo, a partir de 1981 se compartieron H1, H3 y desapareció de hecho H2. Y no fue sino hasta 2009 cuando aparece esta nueva cepa que es prácticamente igual a la de 1918 y que aparece un nuevo brote. Esto condicionó que las tasas de enfermedad grave fueran diferentes por grupos de edad. Y estaban relacionados a la exposición en la infancia, o sea, la primera exposición, con el tipo de virus que estaban expuestos. Y de esta manera lo pueden ver ustedes aquí. Esto es, en la primera parte, el periodo prepandémico que se analizó de 2005 a 2008-2009. Y después el periodo pandémico de 2009 a 2017. Y esto es, las tasas de hospitalización por cortes, por cortes de año, del año en que nacieron. Entonces, por ejemplo, tenemos la corte de vida de aquellos que nacieron entre 1918 y 1922, que correspondían a aquellas personas que se habían expuesto al virus de la pandemia de 1918. Después cambia, como lo ven aquí, hay cambios importantes en este H1N1 y se le denomina A y finalmente H1A'. Durante este periodo, hasta 1951, ven ustedes que la exposición a H3 de estas personas, el riesgo de desarrollar enfermedad grave era mucho mayor que en las personas que nacieron cuando apareció H3. Entonces, el concepto que teníamos antes de la pandemia es que influenza era una enfermedad que se asociaba a enfermedad grave en personas mayores. Y esto era porque no habían estado expuestos en realidad a H3. En cambio, después, durante el periodo de la pandemia de 2009, los grupos de mayor riesgo para desarrollar enfermedad no fueron las personas mayores, sino las personas adultos jóvenes que no habían estado expuestos a la influenza H1N1 de la pandemia de 1918, que se extendió hasta 1957, incluso más allá. Entonces, vean cómo las tasas de hospitalización e incluso de muerte están relacionadas con el año en que nacieron. Y las personas mayores tienen un mayor riesgo de enfermedad grave para H3, mientras que las personas adultos mayores, digo adultos jóvenes, tienen un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte a H1N1-2009. Entonces, no solo la edad, sino la edad en que nacieron y estuvieron expuestos a estas diferentes cepas, que las personas que nacieron en la enfermedad grave. Y aquí lo pueden ver en este estudio que hicimos, como las personas que nacieron entre 1977 y 1957, tuvieron mayor proporción de enfermedad grave, o sea, 22 y 32 por ciento, comparado con la población de adultos mayores que solo tuvieron el 5 por ciento de enfermedad grave. Y lo mismo ocurre con muerte. Entonces, esto nos confirma que hay otros factores importantes, y esto es la exposición previa que hayan tenido. Entonces, es cierto que en general la edad determina la gravedad. ¿Y por qué ocurre esto? O sea, ¿a qué se debe que las personas mayores desarrollen mayor enfermedad grave y tengan una menor respuesta inmunogénica a las vacunas? Pues la principal razón es la caída de la respuesta inmune con la edad, a lo que se le llama inmunosenesencia. Entonces, los adultos mayores desarrollan esta inmunosenesencia. Esto es, hay una involución de nuestro sistema inmunológico para muchas actividades. Y esto se puede ver en esta gráfica que les pongo aquí, en esta diapositiva. ¿Cuáles son los efectos que están relacionados a esta inmunosenesencia en el adulto mayor? Bueno, hay una involución del timo, entonces hay una menor actividad del timo. Hay una mayor concentración de adipocitos, hay una disminución del número de timocitos y una disminución en la producción de IL-7. También hay un efecto en los linfocitos propiamente que están contenidos no solo en el timo, sino en general, el pool de células naiv están en general disminuidos. Las células T de memoria están aumentadas, pero las células, sobre todo B de memoria, y las naiv están disminuidas. O sea, hay un efecto muy importante en tanto en linfocitos T como en linfocitos B. Hay un aumento de linfocitos CD8 con una disminución de CD4 y una disminución en la producción de inmunoglobulinas IgM e IgD, que son muy importantes en la protección a largo plazo. Hay algunos cambios generales. Hay, como se menciona aquí, una disminución en la actividad de telomerasas, en la incidencia de tumores. Estas están aumentadas. Hay una susceptibilidad mayor a infecciones. Hay una reacción inflamatoria incrementada, sobre todo autoinmune. Y una respuesta inmune disminuida para las vacunas en general. Así pues, también la inmunosenesencia se asocia a inflamación. Hay un aumento en los mediadores de inflamación, un incremento de interleucina 6, de la proteína C reactiva, y por supuesto de disfunción tisular. Y esto explica en buena medida por qué los adultos mayores desarrollan una neumonía grave. Porque hay una estimulación mayor de la respuesta inflamatoria, sobre todo pulmonar, que hace que con mayor frecuencia hagan enfermedad pulmonar grave. Bueno, pues estas son varias de las condiciones que favorecen. Y esto es lo que determina cómo es que se debe vacunar y qué se les debe dar a las personas mayores. Hay otro componente, por ejemplo, en influenza, muy importante. Las vacunas de influenza se han ido mejorando en algunos aspectos, incrementando el tipo de influenza que se va a aplicar. Y por ello, como vemos que predominan H3, H1, pues primero se inició la vacunación con estos dos tipos de influenza y después se agregó influenza B. Y de esta manera la mayoría de las vacunas actuales tienen, cuando menos, tres de estos tipos de influenza. Sin embargo, en influenza hay dos subtipos que son los que van predominando. Y esto sí tiene importancia en la severidad de la enfermedad. Aquí en esta diapositiva pueden ver cómo influenza H1N1 tiene el mayor riesgo, junto con influenza B, de desarrollar enfermedad grave y que los pacientes requieran estar en unidades de cuidados intensivos y requieran soporte con ventilación mecánica. Y lo mismo, la mortalidad por H1 es muchísimo mayor, diez veces que por influenza H3, y ocho veces más que influenza B. Esta es simplemente una información que nos sugiere que las vacunas actuales deben de cubrir los cuatro tipos principales de influenza. O sea, los dos grupos de B, H3 y H1. Además de que se tienen que estar modificando dependiendo de la evolución que van teniendo estas vacunas. Entonces, es complejo, pero se tiene que ir adaptando las vacunas que se van dando en los diferentes periodos. Incluso se tiene que ir modificando los mismos tipos. Y aquí les pongo este ejemplo con H1N1 pandémico de 2009, cómo la mortalidad fue diferente por H1 en diferentes años. Por ejemplo, en 2011, cuando predominó H1, la mortalidad era del 4%. En cambio, en 2013-2014, fue del 12%. Y después volvió a bajar al 7% para 2015-2016, que fue que predominó de nuevo H1N1. Y para 2018 volvió a subir la tasa de enfermedad grave y muerte hasta el 11%. Y esto está relacionado con estas mutaciones importantes que hacen que las personas pierdan la protección en este periodo. Entonces, por ello es que las vacunas tienen que irse adaptando a las circunstancias de la evolución de los virus. Y no hay mejor ejemplo que lo que estamos viviendo ahora con COVID. Otro punto importante es que cómo podemos hacer que en el grupo de adultos mayores se pueda favorecer una mejor respuesta antigénica a las vacunas. Y una de las estrategias es el uso de adyuvantes. Y aquí les pongo este ejemplo de un estudio que hicimos hace unos años en donde vemos cómo el uso de adyuvante, aquí pueden ver la misma vacuna con adyuvante o sin adyuvante. Y vemos cómo sí tienen un efecto. Por ejemplo, la incidencia de neumonía disminuyó sustancialmente. Y hubo una eficacia relativa de 43%. O sea, hubo una disminución del 60% de... Perdón, del 43% del número de neumonías asociadas en pacientes mayores de 65 años que fueron vacunados con la vacuna con adyuvante. Hay todavía mucha controversia en relación al uso de adyuvantes, pero con COVID se ha empezado a ver que el uso de adyuvante también puede ser muy importante. Hay, además de la edad, otros componentes importantes que influyen sobre cómo va a finalmente terminar esta infección en los adultos mayores. Y un componente importante es el sobrepeso. Vean ustedes en esta diapositiva cómo las personas obesas o las personas con obesidad mórbida tienen un riesgo hasta casi de 20 veces más que las personas en peso normal. Entonces, este es otro componente importante que se debe tener en cuenta cuando se vacunan a las personas mayores. Ahora, ¿cuál es el programa de vacunación en México? Bueno, en México hay una cartilla nacional de vacunación y hay una específica para adultos mayores, o sea, para personas arriba de 60 años. Y este es el esquema de vacunación que tenemos a la fecha en México y que solo incluye tres vacunas. La vacuna para neumococo y esta está incluida estrictamente que solo la vacuna de polisacáridos, que es polivalente de polisacáridos. No se tiene de una manera consistente la utilización de la vacuna de neumococo polivalente de polisacáridos con la conjugada. Pero bueno, esto es lo que existe actualmente en México para los programas de vacunación universal que tiene el país. La otra, pues es justo la de tetanocidifteria. Esta vacuna se debe de dar cada 10 años, independientemente de la edad, pero en particular en personas mayores de 60 años. Y esto se ha visto brotes importantes en mujeres embarazadas y en adultos mayores con convivencia con nietos. Y hay brotes que se pueden desarrollar sobre todo por difteria y que puede ser una causa grave, particularmente en el adulto mayor. Y ya hablamos sobre influenza, que esta es estacional y ahorita cubre solo los dos extremos de la vida, personas embarazadas y personas con factores de riesgo. En general, en otros países hay una cobertura un poquito más amplia y creo que es la que óptimamente deberíamos de tener. Aquí les muestro el esquema de vacunación en adultos de este año, liberada por el CDC. Y vean ustedes, en el último grupo de mayores de 65 años, pues está justamente influenza inactivada, que es la que tenemos nosotros, pero es la cuadrivalente. Y nosotros tenemos la tetravalente, pero afortunadamente es casi seguro que para esta nueva estación sí ya contemos con la cuadrivalente que cubre las dos cepas de B, H1, N1, pandémica y H3, N2. Entonces, estaremos ya, pues, cubiertos como, ahora sí que como debe ser. En tétanos y difteria, la TD, pues esa está bien establecida en el país. Desafortunadamente no tenemos la vacuna de Zoster, que debería de ser una vacuna que se debe aplicar en mayores de 65 años. Y de hecho, debe incluir a personas de 50 años para arriba. Esta es una vacuna que ya se autorizó, se acaba de autorizar a principios de este año, pero no va a liberarse en México, sino hasta principios del año que entra. Entonces, es muy posible que podamos contar con esta vacuna, que es muy, muy importante. las causas de discapacidad en mayores de 65 años es muy, muy grande. Y hay una justificación real para ello. De neumococo, la vacunación, como realmente se debe dar, es una primera dosis con la de polisacárido 15 valente, seguida después de una vacuna que puede ser con polisacáridos, pero que tenga los 23 serotipos. O bien que se dé un refuerzo con la vacuna conjugada BBCV20. Entonces, sí debe haber ya sea dos de polisacárido, la primera 15 valente y la segunda de 23 polisacáridos. O bien con una dosis de conjugada polivalente con 20 polisacáridos. Esa sería básicamente no cambiaría el esquema que se tiene actualmente para adultos mayores. Sin embargo, ahora se ha agregado con la pandemia una nueva vacuna, que es pues la de la de COVID. Por el tiempo no más voy a pasar alguna información importante sobre la vacuna de COVID en todos los grupos de edad, pero particularmente en adultos mayores. Y en esta diapositiva les muestro lo importante que es la vacunación y los refuerzos en la vacuna de SARS-CoV-2. Aquí les muestro la evolución de lo que ha ocurrido en Israel, que ha sido un prototipo del manejo de esta pandemia, sobre todo de la inmunización de la población en su población general, con de las mayores tasas de vacunación. Y vean ustedes cómo los, el número de casos por 100.000 habitantes en los no vacunados en 2021 estaba por arriba de 100 casos, de hecho 150 casos por 100.000 vacunados, mientras que los vacunados eran una tercera parte, o sea, eran 100 casos por 1.000 vacunados en el pico de ese mismo periodo. Y aquellos que habían recibido el primer refuerzo, pues fue sustancial el número de individuos que tenían COVID, o sea, sí hubo una disminución importante, o sea, el efecto no solo es en enfermedad grave y muerte, sino también en enfermedad. Entonces, el refuerzo es muy importante. Esta vacuna tiene características particulares y actualmente lo que se está sugiriendo, y esta es la última versión de los programas de vacunación que emite la CDC, y esto es con las tres diferentes vacunas que se tienen, por ejemplo, con Pfizer, son dos dosis iniciales para tener el esquema completo, con una diferencia entre tres y ocho semanas, y después se da el primer refuerzo, que este debe de ser a los cinco meses, y esto lo empezamos a ver nosotros de manera muy inicial con los estudios que teníamos de vacunas, donde veíamos que había una caída importante de anticuerpos después de los primeros tres meses, y por ello pues se ha indicado que cuando menos, en cinco meses se debe dar el primer refuerzo, y finalmente un segundo refuerzo que está dado exclusivamente para adultos mayores, o sea, para personas incluso se extiende hasta mayores de 50 años. Aquí, este es en el grupo donde sí está claramente definido el uso de dos refuerzos, y esto puede ser con las de RNA, o un segundo refuerzo con las de los vectores de virus, de adenovirus, como es el caso de la de Janssen, la de CanSino, o la de AstraZeneca. Y después de la vacunación debe haber un segundo refuerzo para completarlo en las personas mayores. Aquí les pongo simplemente los periodos en los que se considera el intervalo en los que se debe de poner cada una de estas vacunas. Finalmente, otro punto importante que está relacionado con la edad son los efectos adversos de la vacuna de COVID. Y esto está relacionado con el tipo de vacuna. y por ejemplo, aquí ustedes pueden ver cómo la vacuna de Janssen, que es una vacuna con el vector de adenovirus, ven que uno de los eventos que pueden ocurrir es el famoso síndrome de trombocitopenia trombótica. Pero esta ocurre generalmente en adultos jóvenes. Y por ello se debe considerar el uso de esta vacuna en este grupo de edad. Lo mismo se ha visto no solo con Janssen, sino también con AstraZeneca. Y pues estas dos vacunas probablemente no tengan un riesgo para personas de adultos mayores, pero probablemente sí para aquellos adultos jóvenes, como podemos ver en esta diapositiva. Por ello tenemos que ver cuál es el riesgo beneficio de la utilización de la vacuna y en relación a los efectos adversos que ocurren con estas vacunas. Y un evento que se ha observado en las vacunas con mRNA es la aparición de miocarditis y en las vacunas sobre todo con adenovirus pues el famoso síndrome de termocitopenia trombótica. Y aquí pueden observar cómo las tasas de trombocitopenia o de Guillain-Barré o de miocarditis en realidad son muy bajas para la prevención que hay con el número de hospitalizaciones y no se diga de muertes. Entonces el beneficio que se tiene por la vacunación es mayor que los eventos adversos graves que pueden ocurrir. Entonces en general por ello no se considera ninguna contraindicación estricta para el uso de cualquiera de estas vacunas incluyendo o dependiendo incluso del grupo de edad. Bueno pues con esto termino y ojalá y les haya podido servir esta información que pues es necesaria conocer para el manejo de nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias.